Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Dios, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Lolololol! ¡Chico! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! ¡Bienvenidos aís todos! ¡Mirad qué fondo! ¡Dios! Ha habido, la verdad, bastantes grandes cambios últimamente, sobre todo por esto. Suspensión competitiva, 5 horas 39 minutos. Jaja, jaja, ¿qué es lo que ha pasado, Poker? ¿Qué ha pasado? ¿Quieres saber realmente lo que a puto ha pasado? Voy a poner en situación porque creo que esto es trágico. Todas las tardes, desde hace aproximadamente 2-3 semanas, he subido Overwatch al canal. Hoy tenemos... ¡Guay Overwatch! Tenemos el calvo, tenemos una suspensión competitiva de 5 horas, ¿pero qué ha pasado, titpo? Como ya os he dicho en algunos vídeos, pensaba jugar partidas de 5 contra 5 porque el rango que tengo actualmente, que lo estáis viendo aquí, es doble AK. Decidí antes de ayer meterme en una partida de 5 contra 5. ¡Convides! No lo hagáis, nunca. Meteros aunque sea con un amigo, de verdad, hacedlo. En la primera partida se nos fue uno AFK en la ronda 8, porque había uno de nuestro equipo que iba 0-0-7, pero lo mejor de todo es que ese tío no era malo jugando, tuvo mal día. A pesar de eso, después casi remontamos la partida y perdimos un 14-16. Puesto que tenía que ganar partidas para subir de rango, dije, ¡Joder, me voy a jugar otro! Malo será que me toque otro perturbado. Me metió con españoles. Con españoles que además eran suscriptores. Y estaban durante toda la partida con la gracia de, si hago un ace, me das una skin. ¿Y sabéis qué es lo que pasó? Que se pegaron rusheando toda la partida. En la ronda de cambio de bando, ya sabéis que juegas 15 rondas DCT y luego te toca de terror. Pues nada, íbamos 14-1 y decidí abandonar la partida. Dije, oye, yo me piro de aquí. Penalización de media hora. Pasó la media hora y cabezón de mí dije, ¡A ver, Alberto, tienes que jugar como sea! Y me volví a meter a otra partida. Y no lo hagáis. 14-3, 14-4 y me piré de la partida. Me piré, me fui de la partida. La suspensión competitiva de dos horas. Me metí en la siguiente partida, con la motivación hasta arriba, diciendo, a ver, tenemos que ganar. Me tocaron unos guiris, estaba todo de lujo. Dije, ¡Joder, la vamos a ganar! Acabamos el primer bando en caché, jugando nosotros de terror. Un 13-2. O sea, bien. ¿Os podéis creer que perdimos la partida con un 16-14? Segunda partida que perdíamos. 16-14. Era para pegarme un tiro en la po... La última partida de 5 contra 5 fue ayer por la tarde. Yo estaba jugando y me piré. Me piré de la partida. Otra vez. Y me metieron un baneo de un día. Un día en el que no voy a poder subir ni Overwatch ni 5 contra 5. Tenía la idea de subir un 5 contra 5 que fuera la leche, jugando solamente con guiris y que saliera buena partida. Como mi nivel de enfado era superior al de diversión, dije, vale, vamos a controlarnos. Voy a borrar todos los vídeos que he grabado. Pues nada, me metí en el baneo de un día por pirarme de la última partida. También muy enfadado. Así que esto resume brevemente mis últimos días de Counter Strike. Hace aproximadamente una semana me jugué con Black mis guantes. Unos guantes morados que estaban súper chidos, súper guapos. Y los perdí en uno contra uno de cajas. ¿Lo recordáis? ¿Quién no lo recuerda? He hecho la combinación de lado CT con los guantes telaraña esmeralda, que son estos que están bastante guay, que dentro de la partida se ven genial, con el M9 Bayonetta Gamma Doppler, que la combinación es una maldita locura. Y por otro lado, del lado terror, me pillé los guantes amarillos de Omega, que a mí también personalmente me molan bastante, con el Bayonetta Diente de Tigre. ¡Ojo! La idea de esto era enseñarlo todo en un vídeo jugando con ellos. Para ello tenía que jugar en los dos bandos y dije, bien, vamos a meternos en una partida de 5 contra 5, porque como cambiamos de lado obligado, y les subo una buena partida. No ha habido buena partida. De hecho, he sido paneado más de un día de Counter Strike. Juego de guerra. Eh, cara de armamentos, demolición, colaborar con tus compañeros para completar el objetivo en mapas de compacto de un solo emplazamiento. Hostia, yo esto creo que no lo jugué en mi vida. Creo que es la primera partida, o sea, no tengo ni puta idea que es demolición, pero me la voy a jugar y diréis, ¿de verdad nunca has jugado demolición? ¿De verdad, tío? ¿De verdad? Sugar King, demolición. Gana rondas completando el objetivo del mapa. Cambia de arma y obtén granadas adicionales derrotando a los enemigos. Juega en ambos lados y haz que tu equipo sea el primero en ganar 11 rondas. Una pregunta, una pregunta seria. ¿Esto lo habéis jugado alguno? A ver, me voy a meter en el lado terror. Hostia, consigue una nueva arma eliminando a un enemigo. Pero escúchame que son todo bots. Qué lenta llevo la sensibilidad. Me he cambiado de ratón. Vale. Bien. Eh, me la ha quitado. Ese era mío. ¿Dónde estáis, sinvergüenzas? Muy buena. Grande, póker. Ahora, ahora. Uh, está demasiado alta. Ala, ala, ala. Uy. No sé en qué consiste este modo de juego. Pero que estoy jugando solo contra bots. O sea, abandonar la partida del tirón. Mapa de zoopo. Bueno, hace que no juego yo esto la vida entera. Lo que quería con este vídeo, aparte de que no puedo jugar ni 5 contra 5, ni 2 contra 2, nada de lo típico, pues digo, me meto en algo y les enseño la combinación. Que está súper guapa dentro de la partida. Y por cierto, si sois nuevos en el canal, suscribiros por favor al canal y activar la dichosa campanita que luego no nos enteramos de nada. Ah, vale. Mi periodo de compro ha acabado porque tú lo has dicho. Bueno. A ver, llevo la sensibilidad súper cambiada. He cambiado de ratón. Me he puesto el que tenía antiguamente. Hostia, esta puerta no se abre. Y tengo que subirle un poquito la sensibilidad, la verdad. Aquí tenemos la combinación. Mirad qué guapa está. Por lo menos la del lado terror. A mí personalmente me mola mucho. Ay, mi madre. Me lo podía haber llevado. ¡Ojo! Escudito. Dísela. Dale, sisul. Toma. Vale. Y últimamente siempre lo digo. Cuando dejes tu like, actualiza la página y comprueba que todavía está. ¡Ojo, vértigo! ¿Puede salir vértigo? ¿Vértigo o canals? ¡Vértigo! ¡Oh! Es mi primera partida de deathmatch y os lo prometo de vértigo en mi historia. ¿Qué me pillo? ¿Voy con AK? Sí, me voy a pillar AK y... algo que dispare así... No sé, igual una diguelo. A ver qué tenemos. La pedos. ¿Qué haces? ¿Un bot? ¿Un bot intentándome humillar? Cuidado al mapa. Cuidadín al mapa. Hola, buenas. ¿Qué tal? Tía. ¡Es malísimo! ¡Adiós! ¡Y le salvo al otro! ¿Qué me estás diciendo, pinche pelotudo? Espérate que voy. Tengo aquí... Un trato que cumplir con vosotros, cerdos. ¡Lalalalalala! Claro, supongo que estará todo el mapa abierto, ¿no? ¡Ojo la negue! Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¡Venir! ¡Venir! Dice la papa. Y por aquí, ¿dónde voy? Nunca he jugado competitivo de este mapa. He jugado dos contra dos. Más o menos el mapa me lo sé. Pero claro, de lo que me sepa a lo que pueda pasar... Vale, se ha liado. Quiero decir que no habrá mucha gente. Bueno, es muy complicado aprenderse este mapa, tú. Es una puta locura. Hola. ¿Qué tal? Ah, he vuelto al mismo lado. ¡Uy! Que casi me llevo una doble con la negue. Cuidado que llevamos racha de cinco. ¿Vendrán por la espalda? ¿Vendrán por aquí delante? Me la juego. ¿What's up? ¡Sí! Me encantaría ver a más gente, la verdad. Hola, buenas. ¿Qué tal? Por balas que no se hay. Ya te lo digo. Bueno, cuidado. Cuidado que me quedo sin balas. ¡Ay, mi madre, el bicho! Vale, a cacardo. La verdad es que mola bastante el tema de negue para jugar unas partidas de chill. Hay muchísima gente, tío, que no la utiliza en... En deadmatch. Para mí es una de las armas más divertidas de utilizar. La verdad es como que las primeras cinco balas no vas a dar. Pero es que después... Como un tornado, tío. Ay, me lo quitaste. Es una batalla de bots. Tiene que haber uno por aquí. Bien. Muy bueno. Si te van a eso, me podría hacer a otro. Sí, me viene bien de pick. Porque si no... Y me vino. In your ass, fucker. Díselo. ¡Ojo! Pillamos la SG. Bueno, la combinación es una... Locura. Vale, saliendo. Uy, mi madre lo que acabo de ver. ¡Madre mía! Aquí a la derecha lo que hay. Ahora, buenas tardes. Tiene que haber más, ¿no? Sí. Tiene que haber otro. Ah, que está aquí abajo. Vale. Qué fácil. Cargara un bot. Tema de bots. Ya sabéis que no lo elijo yo. O sea, es meterte una partida y depende de la hora, pues casi no hay gente. Eso sí, el 15-2 que llevo ahora mismo. Tía. Tú no serás un campero, cerdo. Dale, sisu. Lalalalalala. Llevo racha de 9. Poker, cheater, noob. Cheater, noob. ¡Ah! No me lo creo. Ah, y me mata el que me insulta. Ven aquí. Espérate, que no sé dónde estoy ahora mismo. Vale, punto de B. Vendrá por aquí. Se la quiero devolver. ¿Dónde estás, cerdo? Toma. Pa' ti. ¡Poker, cheater, noob! ¡Vamos a ello! Dímelo siempre. A mí la verdad es que me pone bastante cerdo que me insulten. Aquí hay uno. ¡Uf! Desmayadísimo, bro. Muy bien jugado. Como no me sé el mapa, es como ir piqueando a todos los lados. Estoy en punto de A. ¡Hostia! Es que es malísimo el que me está insultando encima. ¡Ah! ¡Poker, cheater, noob! Tercera vez, vamos a intentar... ¡Oye! ¡Oye, no, no! A ver, he visto gente perra y luego estabas tú, eh. Te lo digo. Puedo fallar aquí la vida entera. Bien. Tenéis uno por aquí, eh. Yo no os lo quiero decir... ¿Otra vez? O sea, cada vez que lo mate me lo va a decir, güey. O sea, sin vergüenza. ¿Qué sin ver? Bueno, es que vamos 22-2-5, tío. Esto es muy raro, tío. ¡Hostia! ¡Qué batalla de bots! ¡Increíble! ¿Cómo se nota que llevan wallhack? Oye. Ya vale, ¿no? Cerdo, insultarme. Al final me voy a caer en tu put. Dale, Sisu. ¡Lululululu! Yo te he visto y tú me has visto, ¿no? Pero bueno. Madre mía, menos mal que era un bot. Porque hemos jugado al corre-corre, pilla-pilla que te pillo. ¡No! Y me mata el... A Chanta. ¿Ahora qué? Díselo. Muy cerdo. Te están disparando por la espalda. Bien. Quiero la racha, quiero la racha, bro. ¡Es increíble! Da, 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 dale, Sisu. ¡Lululululu! ¡Lulululu! Vaya pre-fire de bot dan. No fue suficiente, bro. No lo fue. Toma. ¿A quién te vuelas tú? Se lo voló, se lo voló. Es que no sé dónde hay más conflicto, tío. Vamos. Me lo sigue diciendo, tú. No se cansa. Debería venir alguien por aquí, ¿no? Aliado. ¿Dónde estáis? Queriditos compañeros. Vamos, vamos. A mí. Joder. ¿Vale? Oye, debería haber otro. Y lo hay. Está allá, está allá. Vale, bueno. Y alguno más por la espalda, entonces. Vale, itans. Va muy lagueado en Mecuni, ¿eh? Mira, CZ. Mira la CZ. ¡Qué risas! ¡Vamos! ¿Qué daño hace esta piba, tío? Es una locura. Eh, Kikifurax. Cuidadín, ¿eh? Para, para. Para, 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 para. Increíble. Borrarlo de vuestra mente, eso que acaba de pasar, ¿vale? Aquí está, malguaro, esperándome, ¿eh? ¿Dónde está? Ven aquí. ¿Hola? ¡Bueno! Con semejante... Con semejante escopetazo, tío. Que no le haya hecho daño. Es como... Muy subreal. What's up? No serás tú el más pesado del mundo. Ahora te vas a cagar. Haré heces fecales encima de tu árbol genealógico. Ja, ja, ja. Jujio, jujio, jujio. Ojo, ojo lo que viene por aquí. Coño. Yo. It's raining, man. Aleluya. It's raining, man. Yeah, yeah. Dísela. ¡Oh! Lidl. ¡Ay! Na, 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 na. Oye, es esta. A mí hay cosas que me dan muchísimo asco. Tengo una sensibilidad súper rara, ¿eh? O sea, me cuesta la vida entera. Hostia, he visto gente campera. Luego estaba In Your Ass Fucker. Que lo único que está haciendo el cerdo es insultarme. Pero ¿por qué me está diciendo que soy un noob cheeper? ¡Ay! Se acaba la partida. ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno. Ni tan mal, boys. ¡Mira, mira, mira! ¡Antra en bucle! ¡Antra en bucle! Yo lo dejo por aquí. Espero que os haya molado un montón el vídeo. Decirme si hay algún tipo de problema en la grabación. Tanto de vídeo, como de audio, como de cualquier cosa. Importante. Si sois nuevos en el canal, suscribiros, darle al botoncito y sobre todo dejar me gusta, actualizar la página y comprobar que el me gusta sigue. Porque últimamente YouTube la verdad que está un poquito de traveso. Tenéis la intro que habéis visto en la descripción que os dan un 10% de descuento con las tres primeras cajas de Case Opening que utilicéis en la página desde el link. Nos vemos. Se felices. Y hasta esta noche. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Felices!